El Seminario Mayor de San Pedro estuvo de fiesta ya que celebraba la consagración a la Inmaculada Concepción de María. La Santa Eucaristía fue presidida por su Excelencia Reverendísima Monseñor Jorge Solórzano. Esto fue parte del ambiente que se vivió durante esta consagración a la Madre de Dios, la Inmaculada Concepción de María. Monseñor Jorge Solórzano Monseñor Jorge Solórzano Luego uno de los consagrados dirigió sus palabras en agradecimiento a nuestra Madre Santísima por permitirles vivir esta consagración en su nombre. Monseñor Jorge Solórzano Porque su presencia nos anima a seguir adelante a pesar de las necesidades que encontramos en el camino a lo largo de esta formación. Con cámara de Axel Cruz para Panorama Cristote Vélez informó Guadalupe Urbina Miranda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!